Haciéndole adiós por tenernos acá y bueno, el partido, como vieron, el rival, un rival duro. Supimos manejar las cosas en el primer tiempo y terminamos haciendo los goles, que es lo importante. ¿Qué pasó ahí dentro de la cancha? Que hubo por ahí momentos en los que por ahí parecía que perdían la cabeza los dos equipos, hubo mucha fricción. ¿Qué pasaba ahí? No, influye también el clima, la cancha muy pesada, quema y sofocaba a los jugadores. Problemas del partido. Alegría, felicidad de nuevo, volver a marcar acá y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Para qué está Dorado en este torneo? Como lo dijimos la vez pasada, la edición pasada, Dorado está para grandes cosas y el año pasado nos quedamos en semifinal. Ahora este, podamos que Dios nos dé la satisfacción de quedar campeones.